Fue duro igual O sea, viajar solo La verdad es que me preparé con los videos de Alan por el mundo Por el mundo La canción de Alan ¿Lo has visto Alan por el mundo? Esto lo tenía pegado acá Lo tenía pegado acá Me preparé con los videos de Alan por el mundo Buen temardo que se sacó Alan por el mundo Pero fue duro igual Viajar solo Porque terminó la TwitchCon Y ahí volví a la realidad Pero de golpe Y aparte yo me estaba quedando en una localidad Que se llama Almere Que fue desde donde hice el envío No sé si lo vieron en Instagram Pero hice un envío en Instagram En Almere Almere se llamaba el lugar donde me quedaba Que era al norte de Amsterdam Y llegué en tren Me fui en tren ahí como pude Y ahí fue duro Porque ahí sentí la soledad Como después del caos Y del evento Y todo Entrar como de lleno A la sociedad holandesa Otra cosa Sobre todo cuando estás viajando solo La soledad Y no llevé Switch Creo que fue una de las razones De por qué igual En un momento Como que la cordura me abandonó Debo decirlo En un momento La cordura me abandonó Porque la sociedad holandesa A ver Amsterdam Yo recorrí mucho Holanda De hecho Me recorrí Prácticamente Diez días Holanda Para todos lados La sociedad holandesa Es Muy distinta En Amsterdam Al resto de Holanda Amsterdam diría yo Que es como Sodoma y Gomorra De los holandeses Dentro de toda la sociedad holandesa No es así de abierta Como diría yo No es así de Ay No sé cómo No sé cómo No sé cómo ponerlo Pero no es así Como te lo pintan Para los turistas Claramente No era como En la TwitchCon Y claramente No era como En Amsterdam La sociedad holandesa Es Mucho más reservada Diría yo Que son personas Muy Son Muy cordiales Son personas Con opiniones Sobre cosas Como Creo que Toda persona holandesa Tiene Tiene opiniones Tiene opiniones Sobre cosas Y le gusta decir Sus opiniones Son Positivos Son personas Positivas Diría yo Que son Personas También Muy Estereotipadas No diría Porque mucha gente Me preguntaba Y me decía Oye pero entonces Son racistas No, no son racistas Son personas Que Necesitan Colocarte Mentalmente En una categoría Y a eso Me refiero Con estereotipadas Como que Necesitan Colocarte En una En una En una En una casilla ¿Cachai? Entonces por ejemplo Sería alemán Sería alemán Sería francés Sería español Sería Inglés Sería ruso Sería asiático Porque ni siquiera Chino, coreano O japonés No, asiático O Sería latino Sería Yo digo Yo decía Soy de Chile Y prácticamente Era lo mismo que decir Soy de Venezuela Soy de Colombia Soy de México No había Ninguna diferencia Realmente Para ellos Si yo era De otro lado Yo era latino Yo era latino Entonces Es super Estereotipado Pero Porque Para ellos Es importante Saberlo ¿Cachai? Porque ellos Se mueven Igual En torno Como Un poco De su estereotipo Me chocó Mucho eso Porque En general Son bien cerrados Tendía a sentir Incomodidad Con mi forma De hablar Con lo que sea Y se entiende Porque el inglés No es el idioma Oficial de Holanda Claramente Es el neerlandés Pero Si tú no hablas Neerlandés Te quedas Completamente fuera Si no hablas Neerlandés Tú estás Completamente Fuera De la suciedad Holandesa En Amsterdam Y en Rotterdam No tenéis ningún problema Porque son ciudades Incluso en Ulster Que es donde está La estación de trenes Pero O sea Una de las estaciones De trenes más grandes Pero El resto De las comunidades Por donde yo andaba Fui para el sur De Rotterdam Para el norte Fui al norte De Amsterdam Después me metí Para otro lado Tenéis que hablar El Dutch Si no hablas El Dutch Hay gente Que no habla inglés Y no van a hacer El esfuerzo Por entenderte Mucho tampoco También Yo me fui a explorar También De hecho Tengo un live No sé si está por ahí Pero tengo un live En donde pasó Una de las experiencias Más incómodas Que tuve allá Yo estaba haciendo Como un live Repiola en el teléfono En Instagram Y me metí Como a una comunidad De casas Que no era Diría yo Que no eran acomodadas Eran como esto Eran como edificios Departamentos Y fui a preguntarle A alguien Indicaciones Para poder llegar A la ciudad Y no me pescó No me pescó No me miró Me respondió La primera vez Que le hablé No me respondió Me ignoró Y la segunda vez Que le hablé Me hacía así Fue Muy desagradable La verdad Muy desagradable Esa experiencia Y en general Diría yo Que se me repitió En distintos niveles En otros lugares Entonces Creo que Tiene que ver también Con que Con la fama En latino En el fondo Si tú no encajas Dentro del molde Holandés Y estás en región En región Como fuera de La ciudad de Holanda No No es lo mismo Que estar en Amsterdam En Amsterdam La vida es muy distinta Pero Se entiende Son culturas distintas Lo mismo pasa acá O sea Si alguien Si anda alguien perdido Que no habla el idioma Y nadie cacha qué Probablemente Tenga una experiencia Muy similar Pero lo que yo les digo Es que la barrera idiomática Para recorrer Holanda Es muy marcada Si te alejas De las capitales Si te alejas De Rotterdam Si te alejas De Amsterdam Si te alejas De cualquier ciudad Como más o menos grande La vaya a tener pesada La vaya a tener pesada Porque no No te van a conocer No te van a conocer Entonces en general Claro Como apuro Google Maps Y apuro Y apuro Ya apuro eso Como apuro Apuro Google Como apuro buscando De hecho incluso Una vez pedí Un día Me había quedado Se me habían cerrado cerca Entonces tuve que pedir Delivery Y claro La gente allá Como que no tiene costumbre De pedir delivery Y me acuerdo Que me demoré Me pedí una pizza Para En la pensión En la que me estaba quedando Y la pizza llegó Y salí Y la persona Estaba muy enoja Como que no sé No sé si lo hice esperar Mucho Como que dos minutos Y Era como Un holandés Y me trató Y en comer pico Onda por pedir delivery No sé Lo encontré como ¿Por qué? Quizás no es como De la cultura De ahí a pedir delivery ¿Cachai? Pero Como que me demoré Y me decía Esto es un Airbnb Y yo le dije Sí Ah Y se fue No ¿Cómo? ¿Muy WTF? No De verdad La verdad es que No hice ninguna amistad holandesa No hice Una estrella Le puse el culito Una estrella Oye a ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el weón? ¿Cómo se llama el weón? Tengo el nombre acá Tengo el nombre acá No sé No se me va a arrancar este weón Lo voy a funar Públicamente Si pedí dos veces no Arrancar este weón Lo voy a funar Públicamente Si pedí dos veces no ¿Dónde estáis Que te quiero funar? Último pedido Acá está Papayons de Almere 26 lucas Me salió una pizza mediana Con palitos de ajo Y bebía 26 lucas No No me sale el nombre No me sale el nombre Me sale el pedido Y no me sale el nombre No lo pude funar No lo pude funar Nada pues tuve esa experiencia mala Con el Uber Eats de allá Tuve la experiencia mala Con el Uber Eats de allá Y me pasó En varias ocasiones Chocaba mucho yo Con la sociedad holandesa Me miraban mucho Me miraban mucho No podía pasar No podía pasar No podía pasar Desapercibido en ningún lado Me miraban mucho Me miraban mucho No Es que de verdad No sé No sé No sé si era como estaba vestido Creo que era porque Como estaba vestido Porque el latino Se viste Por ejemplo Hay gente de pelos de colores ¿Cachai? Pero en general Las personas ya no Se visten muy estándar Como muy Voy a decirlo Pero como muy normie La moda La moda Erlandesa Era como muy normie No vi Así como Espectaculares Despliegues De bonitas ropas No Era como una hueá bien normie Era como cabecita polo Pantalones doggers Zapatillas Y era muy estándar En todos lados No era como No era como Decía así como Ay que bacán esos pantalones No No Como puro NPC Si era como un Eran como puro NPC No me cargó bien El mapa